bueno 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 chicos a ver me he puesto ya a grabar aunque todavía no vamos a reaccionar porque está en estreno y cuando los videoclips están en estreno como que se ven peor calidad la verdad un buen videoclip se ve después del estreno sabes y por respeto también un poco a los filmmakers filmmakers como lo que sea no pues me gusta siempre esperar y reaccionar después hay mil usuarios viendo el estreno pensé que iba a haber más la verdad pero bueno como todos ya sabéis este tema se filtró por todos lados de hecho yo ya lo he reaccionado o sea para la gente que me está pidiendo la reacción yo no entiendo porque ese tema yo en realidad ya lo he escuchado lo voy a ver más que nada para el videoclip y para tener la reacción en el canal porque yo después borré la reacción es porque la borraste bueno básicamente porque me di cuenta que estaban borrando todas las filtraciones y cuando fui a ver si mi vídeo todavía estaba en youtube estaba pero con un aviso diciendo oye que sepas que se va a eliminar este vídeo y lo eliminé yo para evitarme problemas y tal no me gusta mucho reaccionar a las filtraciones pero ya sabéis que a veces o vosotros son muy pesados en buen sentido de la palabra y cariñosamente diciendo oye edu ha salido ese tema como está pasando con el tema de acá que muchos meses diciendo oye edu reacciona al tema de acá con anónimos y no sé quién más que se llama activo hay otro que se llama iglu por ahí también súper filtrado pero después pasa lo que pasa que salen los originales me pedí la reacción y ya lo he escuchado entonces me pasó eso y yo creí que este tema no iba a salir o no sé loco lo reaccioné que pasa si es algún problema basta ya así que nada muchachos de ahora un pedazo de like suscribiros yo espero que ya se haya acabado el estreno porque si no me puedo me puedo pegar un tiro la verdad pues no se ha acabado bien ahí pero bueno vamos a reaccionar a monument monument en polima west coast pablo chile harry natch gali gali o gale gale y o muy buen detalle este muy buen detalle gale gale e o sea que se le gali gali sabes e iza new york me entendéis porque no puede haber una y y después una y otra vez me gusta bien escrito el título joder y mira que cuesta ver a veces ver títulos en bien escritos en el género chileno no es por tirar la mala ni nada pero bueno y qué pasa si tiro a la mala tú calladito nada me voy de onda dejar un pedazo de like suscribiros a la campana seguirme en instagram arroba dukin muchos habéis estado pidiendo esta reacción así que que yo lo vea darle un buen like y nada oye ya se ha acabado el estreno o voy a voy a tener que hacer cinco minutos de introducción porque es que claro bueno chicos no empieza cuatro minutos y medio la voy a tener que editar este vídeo yo creo y su puta madre me cago ya gracias muchas gracias de verdad muchas gracias bien y todo por ver la 4k el filmmaker me podría besar el ano ahora mismo gracias pero es que merece la pena dios un puto helicóptero lobo un puto helicóptero como rompía este money man yo creo que si lo reaccioné creo que no estaban todos los artistas estos yo creo que sólo reaccioné creo que lo reaccioné que yo sólo era poli y harry natch puede ser o iza new york si poli y iza new york claro yo no lo escuché con pablito y jardinar chicale gale loco claro por eso dura tanto ahora si no es una videoclip espectacular es que le aplasta la cabeza bueno creo que lo aparecía en el principio tú te llamas ahí o algo así es claro y ahora suena el triple de mejor no se compara claro qué duro está esto gente lo tengo que parar muchísimo que si no son y me bloquea el vídeo no es que yo no lo monetice o no es que me lo bloquean sabes que no hay otra o sea yo de verdad espero que veáis otras relaciones a ver si no lo paran y que el chico que haya reaccionado me explique cómo coño lo hace porque a mí me bloquean los vídeos o sea es lo que hay y lo bueno de eso es que lo reaccioné como hace seis meses y no me acuerdo una mierda no olvídate olvídate este tema es un buen tema para finalizar el año en chile estamos activos 24 7 activo con el juguete estamos no sé no sé por qué pensaba que era un maclaren o algo a ver estoy diciendo que es un bmw como si fuese una puta mierda me cago en la puta esto vale más que mi casa también cifra incrementándose la bmw regolotándose hey tías como entra de iza en new york le cogería el ano y le metería así los dos dedos que sea tragante basta además si no me equivoco este coche el bmw es eléctrico no y eso quieras o no si es eléctrico no me gusta ya no tiene ese sonido ok tengo ganas de escuchar ya lo nuevo porque si encima van los dos juntos poli y gizan no hay mucha barra mucha lírica tiene este hijo de puta esto para mí es como estar escuchando un remix no hay una perra en cara más traje de a otra más que la parto en la cama es de rosy la que más no hay mucha barra como hacen ese tremendo hit bro mami tomamos chivas no tomo yo ni andamos bien locos como hice yori no está no está que dice flow como que vendo eso dios No, está... A ver, voy a avisar Que estoy grabando porque acaban de entrar en casi claro Vale Aquí Pablo Ochi le va a destacar mucho, yo creo Le va a meter candeliere Creo que va a jardinar Por lo que he escuchado Parecía la voz de jardinar Parecía Pero como se ve el vídeo Es una locura, eh Ya no tiene sentido, eh Pero quiere que se lo meta Bro Bro Harry Nash no tiene sentido, loco No, ¿qué está haciendo, loco? Ustedes creyeron que esto era una movie Y eso solamente es el trailer Barras, gente Basta A Harry Nash está loco No sé qué le pasa a Harry Nash Money Man Es que literal parece un remix, hermano A ver si es todo tan distinto A como yo lo escuché No tiene sentido Pero, ¿quién eres? Broder ¿Quién eres? O sea, basta ya, no, hombre No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Cada uno es mejor que el de antes No, no No puede ser esto Ojo Andamos camuflajeados Bueno Nah, Gale, Gale Es muy O sea Está demostrando mucho, tío Me gusta, tío Qué duro Le he aplicado mucho en ese tema Es que vosotros creéis Que es fácil Aceptar un tema así, ¿sabes? O sea, que sea fácil Que Gale, Gale, por ejemplo Acepte esta mierda ¿Sabes? Es muy fácil quedar mal Hacerlo mal, ¿sabes? Cuando tienes a Poli A Pablo Chile A Harry Nash Ahí está en New York Hablo de Gale, Gale Por decir alguno, ¿eh? O sea, también es probable Que Pablo Chile quede mal aquí O Iza en New York O, ¿sabes? Es porque hay tan buenos artistas Que igual Tú eres el peor ¿Sabes? Y no lo hacéis tan bien ¿Sabes? Tiene que ser Estresante eso, ¿eh? Tiene que ser Una mierda, la verdad Yo estoy bien con lo que está No, my new friend Y le trata Pero ya se le pasó el tren Yo estoy bien con lo que está My new friend Chills Ese flowcito, loco Ese flowcito Claro, lo lleva Pablo bien Pero lo llevo yo Y eso es una mierda ¿Os dais cuenta la mierda Que está haciendo Pablo? Como que se le va el aire Y vuelve otra vez Muy duro eso, ¿eh? Es la primera vez Que lo escucho de Pablo Ahora todas las putitas Quieren estar con los chilenos Ahora todas las putitas Quieren estar con los chilenos Puchitas Nada, pero es que Es que el género chileno 2021 A mediados de 2021 Qué locura, hermano Bueno, no sé cuál es mi favorito Pero creo que me quedo con Galien O Harry Natch Es que no lo sé, tío Es que todos los han hecho bien Pero creo que ellos dos Han destacado mucho Como me bloqueé en este vídeo Vamos a tener problemas, ¿eh, gente? Vamos a tener muchos problemas, ¿eh? Me parece Puede ser el tema Uno de los temas del año Puede ser Tío, es que Lo que se han gastado de pasta En este videoclip Es una brutalidad ¿Qué es eso? Disco 4 Ah, vale Esto ya lo vimos en En la junta O no Igual estoy haciendo aquí Confusión, la verdad Qué duro, tío Me alegro muchísimo Por Poli, tío Y por Pablito Aquí en este caso Muy duro El tema es un 11 de 10, la verdad Es un temón O sea, no tiene sentido Y joder Está mucho más cambiado Que la vez que yo lo escuché, la verdad Y que nada, señores Espero que os haya gustado Le dáis un pedazo de like Suscribidlo Seguid a la campana Seguidme en Instagram ArrobaDukimio Nos vemos en la próxima Peace ¡Suscríbete al canal!